personalmente cuentas de ello y por eso esto fuera de una manera controlada la bodega no es más que lo que ustedes están viendo este es el plano de la bodega como ustedes lo están viendo este es el área de despensas aquí está aquel división y hay otra parte aquí al final este es el área de oficinas no hay más que lo que ustedes están viendo en el lugar por supuesto son despensas por supuesto aquí se cargan y se descargan como ustedes se pueden dar cuenta pero en ningún momento van a encontrar ustedes aquí propaganda a favor ni en contra de ningún partido político no tienes una de las mantas que traen las camionetas no las traen traen las camionetas traigo una foto pero mañana se las presentamos porque tenemos que cuidar esto está inventariado y por control no podemos permitir que se agresa por la razón por la cual en la mañana que se presentaron en la mañana que se presentaron este grupo de personas se les dijo es un almacén un almacén tiene que tener cierto cuidado pero aparte ustedes no ven más que lo que están viendo pues esta es la manta que tienen los vehículos este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales de lucro y otros distintos a los establecidos quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y autoridad competente el logotipo de municipio secretaria de desarrollo social este es el tipo de vehículos y la indicación que tienen los vehículos ahí se dice que no es de ningún partido ahí se dice que no es contra ningún partido que no es de ningún candidato creo que esto es se los puedo ver secretario nada más una pregunta nos pudiera enseñar una despensa para ver que vamos a ver de dónde están aquí en la tarima de aquí ahorita si lo mando al del mundi yo te la mando porque ya estoy en la de si no ahorita me la mando de la armita a mí yo te la puedo compartir gracias pero si le hubieran quitado la etiqueta a mí Manolo si le hubieran quitado la etiqueta no, así están todas no, así están todas aquí hay una ropa si la quieren revisar revísenla no trae ningún tipo de etiqueta partidista quiere sacarla de hasta abajo quiere sacarla entonces que nada más no se lleve nada ¿qué pasó? si no somos del pan ¿qué pasó? si no somos del pan si se la puedo llevar si se la puede llevar entregando la creación del lector así claro eso también es importante lo que dice el director ustedes se dieron cuenta que el personal que interviene en esto trae un informe con logotipos del municipio perfectamente identificado de dónde son aquí nosotros sostenemos que lo que se está haciendo no es ilegal ilegal sería mezclar el gobierno con alguna actividad partidista o contra alguna actividad partidista que es lo que no se hace se identifica perfectamente que es una actividad oficial y por supuesto que a esto no le tenemos ningún pendiente porque sabemos que no es ilegal la manifestación juntos sustituimos a Aguascalientes me preocuparía que alguien de las personas o de los vehículos se pudiera visitar con algún partido o contra algún partido o contra algún partido o contra algún partido eso sería preocupante sí y